... Hijos de Jenny Rivera en redes sociales constantemente comparten fotografías de la fallecida, diva de la banda. Recientemente Mike Rivera publicó una inédita foto de su mamá donde luce irreconocible. En su perfil de Instagram, Mike Rivera compartió una inédita fotografía de su mamá Jenny Rivera, una foto que ha conmovido a los miles de fans de la cantante ya. Que Mike muestra a su progenitora durante su juventud y resaltó que además de ser una excelente artista, era una madre ejemplar. El joven acompañó la emotiva fotografía inédita de Jenny Rivera con parte de la letra de... Una canción del rapero Saje Francis, No hay esperanza, no hay esperanza. Es desesperanza mantener esta franqueza para darte un... Beso. Los fieles admiradores de Jenny Rivera destacaron que a pesar de que murió hace varios años tanto ellos como... Su familia la recuerdan siempre, además precisaron lo irreconocible que lucía en la foto, pero destacaron que siempre fue muy... Bella. Jenny Rivera es la mejor cantante de corridos, pero se nota que fue una gran mamá. Yenica luce igualita. A tu mamá. En esa foto Jenny es idéntica a Yenica, luce muy distinta, pero está hermosa, cambió mucho, siempre. Fue hermosa, que cambio tuvo, fueron algunos de los mensajes en el post el hijo de Jenny Rivera. Mike Rivera llamó mucho la atención con su publicación, ya que a diferencia de sus hermanas Chiquis y Jackie, él lleva... Un bajo perfil, tanto en la opinión pública como en redes sociales, donde en rara ocasión comparte fotografías de su... Famosa madre, sigue leyendo, foto, fe y sorprende a seguidores con foto en bikini me llegué a quedar con 26. Pesos en la bolsa, Chumel Torres la candente foto de Galilea Montijo que causa sensación en las redes video. Hija. De Andrea Legarreta sufre accidente y queda en silla de ruedas. Hija. 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 ¡Suscríbete al canal!